Los hoteles son lugares donde conviven muchas personas, por lo que la limpieza en profundidad es realmente importante, pero en muchas ocasiones el personal encargado de esta tarea no tiene tiempo suficiente para dejarlo todo como sería necesario, así que algunos elementos se pasan por alto o no son debidamente desinfectados. Cuando vayas a un hotel, nunca te sientes en un sofá o en una silla sin antes poner una toalla o sábana. Muchos de sus clientes dejan bacterias sobre ellos y algunos incluso dejan manchas. La mayoría de las veces, las manchas simplemente se lavan con limpiadores normales hasta que no se ven. Las sillas y sofás son muebles difíciles de limpiar y varitas ultravioletas no las usan en todos los establecimientos. En cambio, las sábanas y las toallas se cambian a diario, por lo que se recomienda su uso. Además, los muebles tapizados también pueden ser causa de otro problema como las chinches, que se propagan muy fácilmente. Siempre que acudas a un hotel, es importante que prestes atención a tu alrededor, en especial en la habitación que te hospedarás para evitar cualquier inconveniente.